A diferencia de los aumentos anteriores, se habla de un aumento superior al 10%, eso ya afecta bastante el bolsillo, por lo tanto la gente volcó el día de ayer a cargar combustible, a llenar los tanques. ¿Y qué pasó? ¿Se quedaron por lo menos sin algunos combustibles? Sí, sí, evidentemente con todo lo que se vendió ayer y lo que se vendió hoy ya queda bastante poco por vender. Esperemos que llegue el camión a tiempo para seguir abasteciéndolos a la tarde. ¿Se prevé algún tipo de aumento? El resto de las estaciones ya aumentaron, el resto de las petroleras ya aumentaron un 2,5%. Nosotros estamos a la espera, supongo que será esta noche, a más tardar mañana. ¿Hoy qué combustibles están faltando? Y hoy prácticamente me queda, no tengo más super, no tengo más gasoil, me queda infinia, nafta infinia e infinia diésel. ¿Y la gente que hace bien y carga igual o no? Y sí, porque de todas maneras sigue siendo un ahorro importante si carga infinia. ¿Le ha pasado por lo menos en el último tiempo, en los últimos años, esta situación de quedarse sin alguno de los combustibles? No, no, no había pasado porque como dije anteriormente, con un aumento del 4% no era tan importante, la gente no perdía tiempo en las colas. Pero bueno, como te dije, un aumento del 2 y pico por ciento ya es importante, por lo tanto, hacía mucho tiempo que no veíamos las colas que tuvimos ayer y hoy. Sabía que no había la común, el gasoil común. Yo cargo infinia. ¿Se ha encontrado con esta situación en otras estaciones? Yo vengo recién acá, pero veo colas por todos lados, en las estaciones de servicio. ¿Ha conseguido el combustible que carga habitualmente o no? Sí, infinia, sí. ¿Se ha encontrado con faltante de combustible, por lo menos en algunas estaciones de servicio? No, yo vengo de San Luis, cargué ayer y ahora completo nuevamente y ya me vuelvo. ¿Sigue pensando que el combustible está barato en la Argentina? Sigue siendo barato a pesar del aumento. Pensemos que en los países limítrofes superan los 500 pesos en el menor de los casos.